Bueno, los estudiantes en Concordia ya están celebrando y Victoria está ahí. ¿Eh? Como una estudiante más, imagino yo, ¿no? Vicky. ¿Cómo andan? ¿No saben lo que es esto? Esto es impresionante, porque está lleno de estudiantes, de todos los niveles que se puedan imaginar, diferentes establecimientos educativos. Acá nosotros estamos acompañados de uno, pero ya ven que allá atrás también está lleno. Es como que coparon la costanera, podría decirte. Hermoso. Y las ceños también a todo, ¿no? Y mira, las cejas están acorde. Obviamente, ¿cómo andan? Hola, buen día. Buen día al público en general. Acá estamos con los juntos a los alumnos de la escuela número 9, Juan María Gutiérrez, celebrando el Día del Estudiante y el Día de la Primavera. El día no nos iba acompañando, hasta el último momento estábamos con el grupo de padres, decidiendo si se hacía o no. Y bueno, felices y disfrutando de estas jornadas. ¿Qué están haciendo con Tania? Formamos una estación donde ellos ponen, cinchan, saltan. Básicamente, lo que hacemos es que en el patio tratamos de hacer también acá en este día primavera. Y bueno, y festejando su Día del Estudiante también. Con esta energía descargan, por lo que veo. Sí, sí, sí. La verdad que para ellos venir y compartir, estando cerrados por ahí en lo cotidiano de todos los días, estar todos los días y poner, descargar acá hoy un día hermoso que nos hizo. Pese a la lluvia de ayer, hoy pudimos disfrutarnos de todo el tiempo. ¿Hay algún estudiante que quiera dejar un mensaje por el Día del Estudiante? ¿Sí? ¿Qué le dirías a tus compañeros? Que disfruten un montón, que a los alumnos de sexto, que esto va a ser el último año que vamos a estar acá presentes en la escuela. Ay, me muero. ¿Vos qué le dirías? Una felicidad tener a compañeros tan buenos y que es un orgullo hacer de la promo. Qué linda la escuela. Un aplauso para la promo, entonces. Vienen esa promo. Mirá vos, los chicos. Qué lindos, orgullosos de ir a la escuela. Me encanta ese mensaje. Allá, a ver, este sí. Allá hay alguien que tiene una peluca muy grande. Cada uno podría ir como quería hoy, ¿ves? Hermoso, hermoso. Ellos quieren salir a la tele. Bueno, genial. Muy bien, Vicky. Buenísimo, Vicky. Que sigan disfrutando un montón. Nos alegramos. Lindo día, además. Lindo lugar. Por suerte. Gracias, Vicky. Felicidades para todos los estudiantes desde acá, para todos los estudiantes de la provincia. Muy bien. Necesita el saludo de todos los chicos. Chao, chicos. Hermosos son todos y, además, buenos estudiantes. Exacto. Hacemos la pausa.